Habana y guardan jamás Vamos y ves, te quiero ver Campeón, otra vez Vamos y ves, te quiero ver Campeón, otra vez Vamos con quien cancha Todo el mundo lo sabe Que somos diferentes Si les hicieron aguantes Ya les damos de tocar a los visitantes Vaya bien, no vaya mal Y a punto de descenso Perdimos los finales Ya que ya no le entienden Somos incomparables Como una hinchada de tigres No hay otra, nunca la van a igualar Jamás Vamos y ves, te quiero ver Campeón, otra vez Vamos y ves, te quiero ver Campeón, otra vez Como una hinchada Todo el mundo lo sabe Que somos diferentes Si les hicieron aguantes Ya les damos de tocar a los visitantes Vaya bien, no vaya mal ¡Compidikos de descenso! ¡Venimos los finales!